de la República de Francia y me miró muy seriamente y me dijo ¿Tienes mi voto? Y así ella me hizo sentir que yo podía ser quien quería ser que yo podía hacer lo que quería hacer Y entonces si alguien viene y te dice que por ser mujer pues mejor te quedes en la cocina O si alguien viene hasta un presidente, ¿sabe? El que es color naranja Y te dice grab them by the pussy Míralo y viene No man is big enough for my arms